¿Quién crees que ya dejó de pagar? No me digas que otra empresa de inversiones o inversiones entre comillas cayó. Inversiones que cumplen sueños, es lo que dice así en la portada de su página. ¿Quién cayó ahora? CryptoSafe hoy cumple nueve días sin pagar. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 7 de agosto de 2024. Miércoles de tecnología, pero hoy vamos a hablar de un poquito de estas finanzas disruptivas. Ay, 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 acabo, ¿no te gusta hablar de eso Juan? Un tema que le gusta mucho también a nuestros radioescuchas. ¿Quién crees que ya dejó de pagar? No me digas que otra empresa de inversiones o inversiones entre comillas cayó. Inversiones que cumplen sueños, es lo que dice así en la portada de su página. ¿Quién cayó ahora Juan? CryptoSafe hoy cumple nueve días sin pagar. Ya cayó CryptoSafe entonces. Ya. Te ofrecían unos rendimientos ridículos de entre el veinte y el veinticinco por ciento. No me digas. ¿Y cómo cae la gente en eso Juan? Fíjate que esta en particular, sí de plano, era para un segmento de la población muy dirigido. Ajá. Porque tiene todas las alertas del mundo. Yo creo que esta sí era para puro principiante. O sea, no tenía las de Billions ni la de Smart. No, esta es todavía más obvia que todas las que hubiera yo visto a lo largo de la historia de las tranzas. Su director comercial Global, Oscar, Seide Lojeda, Antonio Borges, Didi Liz y Karim Rashid. Los tres, los cuatro estos que te acabo de mencionar, este, que están ahí en la página de CryptoSafe.mx, tienen más cara de rateros que de administradores de, de planes de inversión. ¿Has visto estos videos de las combis en México que? Cámara, ya te la sabes. Sí, sí. Haz de cuenta que estás viendo. Carteras y celulares. Cámara, ya te la sabes, échame tus bitcoins. Así son estos cuatro cuates. Están, me van a decir que así, ahora no me importa, naquísimos. Ajá. Así, o sea, a mí se me acerca un cuate de estos y le aviento la cartera y corro en sentido contrario. Pero bueno, hay gente que se dejó enamorar por, por esta, por los discursos de, de estos ladrones, anuncian en su, en su página, las noticias, las CryptoSafe en las noticias. Dicen que han estado en Bloomberg, pero pues le das click ahí a lo de Bloomberg y no es cierto. Tienen ahí algún blog pagado en Yahoo Finance. Ajá. Pero, eh, lo que está chafa, 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 es que dicen, oficinas centrales en Dubai. También en Dubai, en Dubai CryptoSafe. Sí, claro. Ellos dicen que tiene sus oficinas en el Prime, en el Prime Tower del Business Bay, pero su correo electrónico es arroba Gmail. O sea, claro. Y el, y el, el número que tienen de teléfono internacional para atender es de Mexicali. O sea, también la gente. Pues si estás viendo que según ellos tienen oficinas en Dubai, pero que su correo es de Gmail y su teléfono es de Mexicali. Es de Mexicali. Pues también, raza, ponga un poquito de su parte. Ajá. Pero, ¿por qué nos impresiona tanto que nos digan Dubai, Juan de Ávila? Pues porque Dubai está bien chido, pero, o sea, no sé. Ahora, Dubai debe de tener algo que les permite a ellos establecerse de una manera sencilla y seguramente no hay un castigo por, por fraude. Como tampoco lo hay en México, les repito, hasta la fecha no hay una ley antifraude. Entonces, cualquiera que quiera hacer un ponzi. Hágalo. Puede hacer. Si usted tiene buena labia y, y tiene la capacidad de dormir tranquilo después de robarle a la gente ignorante o, 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 o. Sí, es ignorante. No, no, no es falta de información. Aquí hemos diagnosticado 13 y hemos anunciado, bueno, hemos diagnosticado 11 y hemos anunciado 13 estafas y las 13 cuentan con su gran número de personas. Y la mayoría de los mochis. Ahí salen, ¿eh? Ahí nacen. Fíjate que me llegó un meme ayer muy bueno que van a vender la mochis coin, que son acciones del cerro de la memoria. Órale. Ya no sé si es cierto, no sé si es meme, ya no sé ni qué pensar. Entonces, si usted está, estuvo, bueno, si usted metió dinero a CryptoSafe, ya dígale adiós. Ya, ya se enteró, ya tiene nueve días que no le pagan. Si a usted lo están invitando a CryptoSafe, salga corriendo en sentido contrario. ¿Y qué se puede hacer? Me manda un mensaje. Y bueno, ¿y qué hago si yo ya me metí a CryptoSafe? Nada. O sea, la verdad es que lo único que puede hacer es denunciar por fraude directamente a quien lo invitó para de alguna manera ejercer alguna presión para que usted pueda recuperar su vino, que le digan, ay, bueno, ya te voy a pagar, pero ya cállate. Y quien tenga las manos, a lo mejor hay quien tiene una manera más disruptiva de cobrarles, pues cállese. Porque de otra manera, a través de las instituciones legales en México, particularmente en Sinaloa, usted no tiene ninguna posibilidad de recuperar un peso. Esa es la neta. No sé si te han mandado algún mensaje en este sentido, si quieres que lo le damos al aire o los contestamos más tarde, yo les voy a dar también mi WhatsApp para cualquier cosa. Sí. Es el 6677967719. Eventualmente yo reviso empresas que me llaman la atención o se me hacen chafas y hago el análisis y lo publico gratis. Quiero aclarar que es gratis. Pero hay personas que de repente me hablan y me dicen, no, yo quiero que me resuelvas esto de aquí a mañana o de aquí a pasado mañana. Ah, bueno, entonces a los que les surgen, les cobro. Ajá. Al que tenga paciencia. Pero la gente empieza a decir, ey, Juan de Ávila está cobrando, ya salió el negocio. Ya salió el negocio, no. Es gratis cualquier análisis de cualquier empresa, nada más que pues las voy anotando por orden. Es que el señor pues tiene que trabajar, de algo come, de algo vive. De algo vivo. Tiene sus negocios y la gente quiere que los atiendas ya. Yo los atiendo gratis, con mucho gusto, si se esperan. Si les surge, aviento todo lo que tenga que hacer, pero entonces que suene la caja. Ajá. Oye, Juan, nos están preguntando, Smart ya cayó. Smart es un caso. ¿Qué está pasando con Smart? Smart es un caso muy simpático. Smart es como una boya que se mantiene en el mar, medio flotando. Reséndiz no está en México, próximamente tiene un viaje a Querétaro y tengo información de primera mano que en una de esas va a caer aquí en Sinaloa, va a caer de que lo van a invitar. Smart lo que tiene es que es tanta la gente que está ahí adentro. Son cerca de 200 mil personas. Que obviamente no hay manera de que retiren su lana. Entonces tú ordenas ahorita un retiro. Tú tienes, vamos a pensar, 3 mil dólares. Entonces tú dices, oiga, yo quiero retirar. Bueno, puedes retirar 200 o 300 cuando mucho y te los voy a agendar para enero de 2025. ¿Por qué? Sí, te están dando unas fechas larguísimas. O sea, quiero retirar, pero te dicen hasta enero de 2025. Sí, ordenas tu retiro ahorita y si todo sale bien, en enero de 2025 ya te vamos a entregar el dinero. Entonces esa no es una negativa de pago. Entonces te están dando el dinero a cuenta gotas y están todavía en la etapa de negación que es tan grande la comunidad de Smart, tan grande el número, que les da miedo moverse o les da miedo hacer algún escándalo porque pues van a tronar. Pero el mismo trader, el mismo chango que administraba el tema de Smart es el que administraba el de Billions. La única diferencia entre Billions y Smart es que Billions ya dijo, chale, sí, ya nos robaron. Ajá. O sea, en este sentido. Que ya reconoció. Ya reconoció. Eso sí, honor a quien honor merece, la gente de Billions, rateros, igual que los Smart, pero son más valientes o cínicos. O sea, por lo menos ellos ya salieron a decir, estamos trabajando 22 horas diarias, estamos bien preocupados. Pero ¿y la lana? ¿Cada domingo salen así? Oh, no, es que estamos aquí el equipo bien contentos porque tenemos mucho poder a la comodidad, estamos bien preocupados, pero no hay lana. Y estamos trabajando 20 horas al día, pero no hay lana. Y estamos haciendo esto, pero no hay lana. Ni la va a haber. O sea, y por ahí tengo el contacto del trader este, supuesto trader, hay que entender que simplemente los robaron. A ver, si tú pones en interés compuesto mil dólares de la membresía más otros mil dólares del plan no sé qué, son dos mil dólares, por doscientas mil personas, por el interés compuesto, por cinco años, pues pagan la deuda externa. O sea, no hay manera. Y todo el mundo deja de trabajar. Claro, no existirían los pobres. Entonces, bueno, Smart sí dejó, bueno, entró en problemas financieros en agosto de dos mil veintitrés. Dejó de pagar, Juan, pues sí y no. O sea, le han dicho a la gente ahorita no tengo, te mando a enero de dos mil veinticinco, te están pateando el bote y por eso es que han mantenido y han contenido el escándalo que realmente es. Pero los que son más chiquitos, sus imitadores. O sea, hay que recordar que Billions nace de unos superlíderes de Smart. Entonces, de ahí nace Billions. Y luego de ahí alguien también genera CryptoSafe. Entonces, cada quien hace su propia estafa porque ven que funciona, no los culpa. O sea, emprenden, dicen, ah, bueno, pues aquí hay gente que le podemos sacar dinero, pues caele. O sea, y los empiezan a estafar. Y, bueno, hubo una super efímera que estaba, se llamaba Bionics o Bionics. Entonces, en la reunión te salía una botarga de robot, te lo juro. Sí. Y te decía, yo soy la inteligencia artificial que va a hacer que la gente ganen dinero. Por Dios, les cayó gente, poquita. O sea, duró meses la estafa esta de Bionics. En los moches, por supuesto, la capital del fraude. Este, pero hubo gente que le entró. Oye, Juan, lo que yo no entiendo es que estas empresas que se dicen que están son de, pues, empresas que están instaladas a nivel internacional. Sí. En todos los países, en 24, 25 países de todo el mundo, que todo el mundo está invirtiendo. ¿Qué hacen en las comunidades de las zonas rurales del municipio de Aome? Como las grullas margen izquierda, la bolsa de Tosalivampo, Igre de Zaragoza. ¿Por qué andan ahí? Nos mandaron hace tiempo un saludo. ¿Por qué no están en, por ejemplo, aquí en México? Yo me voy a Ciudad de México. Me voy a Monterrey. Claro. No sé. No, o sea, van a Tepic y van a las comunidades de Tepic y van a, o sea, sí, claro, van a las comunidades más pequeñas. Pues lo voy a decir con mucho respeto, pero es donde está la gente más ignorante. Esa es la verdad. Sí, sí, que no sabe. La gente menos informada. Entonces, se la creen. A ver, si tienes una oficina en Dubái, ¿por qué tu número es de Mexicali y por qué tu correo es arroba Gmail? O sea, ¿por qué no es arroba CryptoSafe? Porque algo tan sencillo. Entonces, ¿por qué tu dominio se vence en un año en lugar de tener un dominio establecido? Tenemos 20 años de experiencia. Puras mentiras. Ahí es donde yo le digo a las personas, si lo están invitando a algo que le dé un rendimiento sostenido a lo largo del tiempo. Esa es la primer bandera roja o red flag a donde usted debe de salir corriendo en sentido contrario. Entonces... Oye, pero Juan, les dicen, es que en la aplicación dice que me está pagando. No, cualquiera hace una aplicación, ¿verdad, Juan? Y le mueve los numeritos. Ahora en verano, en las vacaciones estas de verano, hay niños que se meten a estudiar cursos de verano de programación y un niño de nueve años es capaz de hacerte una aplicación en celular. Pero la gente se apantalla. ¿Y dónde es la gente más fácil de apantallar? Repito otra vez, con todo respeto, pues en estas comunidades. Dicen, ah, no, pues sí es cierto. Entonces, los engañan. Y yo creo que para esas personas hay un lugar especialmente reservado en el infierno, porque abusar de la ignorancia o la falta de información de las personas mayores de comunidades rurales desprotegidas, pues eso sí es de plano no tener madre. O sea, de verdad, en el infierno, ellos van a tener un lugar muy especial con extra temperatura plus, porque lo que están haciendo es, bueno, evidentemente es un fraude, pero no tiene nombre. O sea, la verdad, sí se pasan y... pero mira, cada una de estas personas, algunas tendrán recursos y algunos no. Estoy seguro, nada más necesitas uno que tenga el método disruptivo de cobranza, que ya saben de lo que estoy hablando. Y con eso se acaba la rabia. O sea... Oye, Juan, nos están preguntando aquí. Y la inversión de la presidenta. A ver si usted tiene alguna duda, mándenos un WhatsApp al 667-160-4069. Y la inversión de la presidenta, ¿qué tan cierta es del petróleo? Nos dicen. Ya hemos hablado. Es un video generado con inteligencia artificial, donde primero era Andrés Manuel, luego lo hicieron con el ingeniero Slim, y ahora lo hacen con Claudia Sheinbaum, que te dicen que inviertes en petróleo. Ya hablamos de ese tema, ya analizamos la página, búsquelo ahí en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, ahí está. Pero bueno, Pemex no ofrece inversión, y Claudia Sheinbaum, ni el presidente, ni Slim han anunciado este plan de que los mexicanos van a recibir dinero invirtiendo en petróleo. No, aléjese de ahí, no es cierto. Muy bien. Juan, ¿tu número de WhatsApp para todas las personas que tengan alguna duda? Con mucho gusto. Es 6677-967719. Ahí los atiendo con mucho gusto, de manera gratuita, si me tienen paciencia. Si les surge, paguen. Así de fácil. Redes sociales, Juan. Juan de Ávila MX. Estoy en Instagram, TikTok, y en Facebook casi no. La verdad es que a Facebook ni me manden mensaje por Facebook, porque me meto una vez cada dos o tres meses. ¿Está muriendo Facebook, Juan? Yo creo que sí. A mí, la verdad, se me hace muy difícil de usar, muy complicado. Salen muchos mensajes, muchas cosas que a mí no me importan. Lo tengo porque me obliga a tener eso para la cuenta publicitaria de Instagram. Entonces, es por eso que estoy en Facebook, pero si por mí fuera, podría dejar de existir mañana. Muy bien. Pues gracias, Juan. Nos escuchamos en unos momentos más, que la gente dice. Muchas gracias, José. A ti y al público que nos hace favor de escucharnos, cuiden su lado. También sígame en mis redes sociales. Estoy como lo sé por José en Instagram y en TikTok. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros. No le cambie.